No nos dejemos engañar, todos alguna vez hemos visto algo del Bananero Ya sea de Spider-Man, de Batman, ya sea de Harry Potter, lo que sea El Bananero ha sacado últimamente de Avengers Y sí, ya lo he visto Pero aquí debe ser una reacción No sé para qué si ya lo he visto Pero el título es El Bananero, Los Vengadores, Contra, Thanos, El Rompeja Del estudio, que siempre le rompe el culo a DC Comics Llega Iron Man Ningo Tiene un super traje Charvis, sí señor Mirá la bolsilla Y una super chota de grone La Viuda Negra Peterinskios of Petersburgu Ay, por fin lo quitan Una busa que le encanta a Lapartusa El Capitán Gamérica Llegó el Chivo que más mea Ah, pero vos sos el ventríloco No, coño Ah, no ¿Y ese muñeco? ¿Por qué no me mamas el huevo? El increíble Hulk Que ya no es impotente ¡Hijos! ¿Otra vez lo mismo? Anda a hacerte una tuerca, boludo No, sigue siendo impotente Apuesto que el próximo soy yo Y por último, un super grosso ¿Qué te dije? El Tina Flecha Te cagué El Tina Flecha me la chupa Te cagaste ¡Y TORGASMO! Y ellos son ¡LOS VERGADORES! El balonero Será No le sentido Tú lo quieras Pero lo que en ese Es arte puro En serio ¡Ey Mosca! Ahí viene Iron Mardito Bueno, llegó el que tiene la pija más grande ¿Acaso no es Hulk? Sí Pero a él no se le para Es verdad, no se le para ¡Chúpeme la muerta! Bueno, ¿para qué concha me llamaron? Tenemos una situación Uy, vino el negro Cuidado con los iPhone Recordate que vos tenés algo de negro también ¡El huevo! ¡Me cagaste! ¿Les duele el nombre? ¿Tano? ¿Quién? ¡Tanos! ¡Errompeanos! ¿Quién es el miembro de los vergadores? ¿Hablan del que tiene la pera como mis huevos? ¡A tu a mi hermano! Eso debe haber sido porque estaba como ¡Loquita! Y ese Thanos Me parece que no caga a nadie Comuníquenme con la viuda negra Estoy acá, pelotudo Me refiero a la de Wakanda, chupapijas ¡La viuda negra! ¡Hermana de Pantera y Petera Negra! Imagínense todo el tiempo que se toma el balonero Haciendo esto Y para que YouTube no demonetice el video Bueno ¡Eso no! ¿Tenés el WhatsApp de Thanos? Bueno, gente no se lo puede monetizar Por todo lo explícito que tiene ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Tu hermana siempre con la boca llena, eh ¿Y para qué lo quieres? ¡No te metas en mi vida! Mientras tanto Thanos libra su propia batalla ¡Me cago, puta madre! ¡Me cago! ¡Diablos, Thanos! ¡Maldita sea! ¡Pero la puta madre! ¿No ves que estoy cagando? ¡A ver si esta vez no dejas el cago ahí! ¡Ah! ¡Esta apurado, mierda! ¡Con un chasquido lo resolvías! ¡Pero no! ¡Ya está! ¡Me llenaste las pelotas! ¡Enfadado y con el culo cagado! ¡Tanos! ¡Recibiré un recado! ¡Ay! ¡Me escribieron! ¡Tanos! ¡Bienvenido a los vergadores! ¡No me agarréis, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Tanos! ¡Te cagué! ¡Hago una cosa más, Thanos! ¡Chupala! ¡Esto desatará la furia de Thanos! ¡Es rompeanos! ¡Pero me cago en este trabajo de mierda! ¡Y la reputa que me parió! ¡Y la reconcha negra de la gorda puta incogible de mi mujer! ¿Qué le dijeron a Tano? ¡Le mandé una foto! ¡De mi choto! ¡Tranqui, negro! ¡A ese Tano me lo cojo con la pija muerta! ¡Ah, sí! ¡Escuché choto y pija y vine! ¡Tano hizo cagar para adentro al Colorado! ¡A la Colorado! ¡A la Amazona! ¡Y al Pantera Negra! ¡Eh, mejor no me lo cojo nada! ¡Más que vale, loquita! ¡Y después a cada uno, sistemáticamente, le rompió el culo! ¡Si quieren, yo me encargo! ¡Qué carajo! ¡Oli! ¡Uy, el de esos zap! ¿Ustedes piensan que Frutillita le puede ganar a Tano? ¿Y entonces por qué no vas vos, divino? ¡Uy, la puta madre! ¡Están todos con vértigo en la cola! ¡Llegó relleno de la empanada! ¡Che, Capitanga! ¡Se te está saliendo el relleno! ¡¿Qué dices, diablo?! ¡Tenés un huevo para afuera, boludo! ¡Ay, qué dices! ¡Capitanga se apeta a los huevos! ¡Coño, la madre! ¡Eso pasa por usar tanga! ¡Suéltame, Iron Mamagüevo! ¡Veo que el asunto de Tano te tiene como loquita! ¡Mira, triple Iron, mardito! ¡Para ganarle a Tano se ha que ser el más capo! ¡Pero yo soy el más capo! ¡El más capo ronda! ¡Me autocagué, la puta madre! Me parece que así veas un violonero de acá 20 años, siempre te vas a matar de érgita. ¡Ver quién tiene la chota más grande! ¡Holanda! ¡Hola, está Mickey! ¡Qué Mickey! ¡Mikilo de verga! ¡Chupá a la Tano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pipa! ¡Sí, eso fue Chele! ¡Odio la Chele! ¡Che, tómense el día! ¡Que a este Tano lo voy a hacer mi puta en breve! ¡Y, querés más morcilla! ¡Qué morcilla! ¡No, la reputa madre! ¡Prepá a la Tano! ¡No sé qué morcilla, sinceramente! ¡Che, deme una mano, chupabargas! ¡Este Tano me desapareció el pedazo! ¡Chupabargas! ¡La concha tu hermana! ¡Ey! ¡En serio, hijos de puta! ¿Dónde se metieron la puta que los parió? ¡Manga de arca! ¡Dos tragos de esto! ¡Y a comprar falopa! ¡Uy, qué me estás preparando! ¡Triple Viagra Martini! ¡Me estás pegando con la verenzina en la cara! ¿Para qué me estás dando vueltas? ¡No, no, danos a pinjas en cana! ¿Qué tal creatividad para hacer los libretos, en serio? ¡Aloja! ¡Ah, hablo con Roberto! ¡Sí, el del culo abierto, ¿no, negro? ¡Andate a la mierda! ¡Vos y los chupabergadores! ¡Ya no están! ¡Los desapareció Thanos! ¡No, qué Tano! El Hulk se removió los huevos Y ahora se hace llamar El Influencer Hulk ¡Qué chupapija la puta madre! Y hablando de chupapija La viuda negra puso un servicio de super punta ¡Uy, pasame el fono! El tira flecha El tira flecha me chupa un huevo Y tu orgasmo Cambió el mastillo por falopa Y se convirtió en mugrientor Y el Capitanga Cantante reggaetón Prostituto Era la misma cosa Y el soplanuca de Thanos ¡Tano! Por no limpiarse el culo ¡Ah, mi pica! Se agarró una infección anal ¡Ah! Y se murió cagando ¡Ah! Así que ya podés volver de tu navesita ¡Las pelotas, negro! Si vuelvo Voy a poner por un chasquido ¿Y de dónde sacaste eso? Yo se lo dije ¡Ja, ja, ja! ¡No se ha pegué! Bueno, todos conocemos a un alanadero Y no van a decir que no Todos hemos visto un video de él Y nos hemos matado de la risa Este es uno de esos que ha sacado Y digo No pueden ser Ya Ah, la miércoles Tiene ya 3 millones Y recién fue Bueno, ha pasado buen tiempo Pero Pero la verdad es que sí Creo que todo el mundo extrañaba Que el bananero saque así de estos videos Y La verdad Bananero Te amo Te amo Ay, Dios Música 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 ¡Suscríbete al canal!